En una demostración amistosa hacia los habitantes de las islas, con una actitud simbólica, unas bolsas de harina, algunas naranjas, cosas que no crecen allá, o sea que son simbólicas de nuestro continente. Los oficiales de inmigración me informaron que no se podían bajar en el momento actual. Se me detuvo y no se me permitió el ingreso legal a las islas. Fui un inmigrante ilegal y bueno, es un homenaje a aquellos que dieron lo mejor de sí, que dieron su vida en el combate. ¿Sabía que violaba algunas reglas aeronáuticas, diplomáticas? Sí, si no hubiese violado algunas reglas de vuelo no hubiera llegado.